¡Muchas gracias a toda la banda maravillosa! Muchas gracias por el apoyo y por estar riéndose con nosotros un rato Aquí con los invitados, con Jajajairo Jajajairo, el Jajajairo Y el refresco de cola de 10 litros El es Adrián Camacho, el juglar de la comedia Que le voy a mandar un beso como en Facebook Un besote en el yo-yo ¡Mandas besos! ¡Muah! ¡Un beso de el tronado! Les iba a contar un chiste Que llega la vieja con su mamá a la oficina del marido Que era un ejecutivo y dijo Mi amor, estoy enterada que tus ojos se murió ¿Sí? ¿Mi mamá podría ocupar su lugar? Pues ahora con los de la funeraria Y yo por mí me entero ¡Qué bonito! Oye, mire, me hiciste recordar aquí el cabrón que ya lo llevaba a la enterrada, ¿no? Y ya en la caja se despertó y me asustó Y empezó a tocar y dijo ¡María! 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 ¡No mames, María! ¡Estoy vivo, María! ¡Estoy vivo! Y la vieja lo escuchó y dijo ¡Ay, acá! ¡Ah, resulta que sabes tú más que el doctor, ¿no? ¡Qué llego! ¡Venga, mi querido! Está bonito Yo me aseguro, fíjate Llega un vato Y le hago estar en un vato En un hospital Le habla a la enfermera Dice ¡Enfermera, ¿puedo venir? Y ahí llega la enfermera Dice ¿A qué hora me van a sacar a esta madre? Dice No, señor Este es un banco de semen Se lo tiene que sacar usted Solo dice ¿Qué clase de servicio es este, señorita? ¿No? Está bonito Está bonito Les juro que vamos a conseguir Mejor presupuesto Está bonito O sea, cuando menos Les vamos a dar los chistes Para que los mueren Oye, que va saliendo el padre de la iglesia Y se encuentra en la banqueta Un tipo como sacado de onda Viendo para todos lados Y ya para Oye, hijo, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? Pues sí, padre Es que mire Me encontré tirado este billete de 500 pesos Pero pues no No hay nadie aquí cerca Entonces me enseñaron a no quedarme Con lo que no es mío Oye, hijo Pues haz una buena obra Si no es tú Yo, ¿por qué no te vas? Y se lo regalas A la primera persona que encuentres Dice Se va Pero la primera persona que se encuentra Pues es una próstima Ratita Entonces el güey se saca de onda Dice Güey, ¿se es el destino? Se acerca la muchacha Dice Señorita Pues tenga 500 pesos Y la chava No Yo cobro mil Dice No, no, perdón No me explique Lo que pasa es que me dijo el padre Dice Ah, bueno El padre porque es cliente Pero yo cobro mil Oye Ahí le voy Le voy a respirar Ahora voy a cambiar Un poquito Vamos a loquitos Aquellos loquitos que estaban en el manicomio Y uno de ellos como que Como que le echó Manicomio No hay loquitos Sí, hay loquitas Es que todos los ajota Mi pinche compadre Dile manicomio Dile manicomio Pero compadre Pero porque todos los tienen que apotarrangar A la gente le gusta No me lo vas a creer Oye Y de repente uno de ellos Pues echó más inteligencia Y le dijo al otro Ya, ya 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 me voy Ya me voy Dijo al otro No, no, no No, sí Me voy a escapar Me voy a escapar Se fueron a la barda ¿No? Y empezó un pinche loquito Para arriba No, no No te, no te vayas Ya me voy Ya me voy Ya te voy Ya Llegó hasta la barda Ya hasta arriba de la barda Para irse al otro lado Dijo No, no Ya Ya me dio Miedo Ya no Ya no quiero Y ahora como me bajo Y dijo el otro pinche loquito Con una linterna Dijo Para la prender Dijo Bájate por Por la luz Y ahí venía el otro Puto ya Ya se iba a bajar por la luz Dijo No, no, no No Dijo ¿Por qué no? Dijo No Ya te conozco ¿Qué tal si la mitad la pagas? Está bonito Está bonito En el mismo manicomio En el mismo manicomio Llegó un cabrón A hacer una inspección ¿No? Y encontró a dos pinches loquitos Güey Que no se veían tan loquitos Pero ahí estaban Y dijo Oiga Le preguntó al director ¿Y eso? ¿Qué pedo? Bueno, no me lo va a creer Y ese es un caso Muy raro Atípico Ese que está ahí Se volvió loco Porque María No se quiso casar con él Ah, y el otro Es el que se casó con María Oye O el loquito que iba En el manicomio Y un loquito caminando Y de repente se estrena Y empieza así Ay, chico Y yo dije Yo no estoy loco Estoy podrido En un pinche manicomio No Estaban de pronto Y gritaban 45 45 45 45 Y un vato Que iba pasando Ajo en el manicomio Y dice Estos pinches locos De la que se cargan Esos pendejos 45 45 45 45 Pero la pinche intriga De la gente En mi totera Ahí va y se asoma Pues por una rendija En la barda Y que le pique en el ojo Chinga tu madre 46 46 Poblito Oye, otro En otro mismo En otro hospital Ya no de loquito Pero en otro hospital Estaba un señor Todo triste Deprimido así Porque le habían cortado Un brazo Y de repente Vio que pasó Uno sin los dos brazos Cagado en la vida Pero corriendo De un lado a otro Y el que le faltaba Un bracito Fue y lo alcanzó Dijo Oiga, disculpe La molestia Dijo Yo soy todo Deprimido Porque me he cortado Un brazo Y yo lo veo Que usted Le faltan los dos Y está cagado En la vida Dijo Sí Sí Lo que pasa Es que está Conocer en el culo Y no está Conocer en el culo Oye Que va un tipo Muy mamila Muy fresa El güey acá Muy Paseando un perro D'alma Trae a estos perros Blanco y negro Bien mamón Por la ciudad Y en eso pasa Un loquito Le dice ¡Sale Fernández! Yo te grafitearon A tu perro Y el otro Así es la raza ¡Sí! ¡Binche gente! Dice que estaba En un manicomio Estaba un loco Arriba de un árbol Y pasó un vato Y le dice ¿Y ahora usted ¿Qué está haciendo Allá arriba? Comiendo higos Pero no está Arriba de una higuera Está arriba De un manzano Ya lo sé Pendeos Los higos Los tengo En un paquete Acá Pendeos Oye Andaba Andaba el loquito Desde el mismo manicomio ¿No? Con una Jalando una botella De refresco Y decía ¿Pirulay? 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 De repente Se encontró Al doctor Y dijo Oye ¿Eso no es un perro? Claro que no Es una botella De refresco ¡Guau! Cabrón No estás tan loco Muy bien Lo voy a tomar en cuenta Se fue el doctor Y se dio la vuelta Y dijo ¿Por qué nos descubren? Qué bonito Oye Oye El que le habló A su compadre El hijo En diciembre En diciembre Compadre Tuve un accidente Me cortaron la pata No mames Compadre Bueno Pero véanlo Por el lado amable Va a empezar el año Con el pie derecho Son grandes Son grandes Bueno Sí Porque uno siempre busca El lado positivo ¿No? Como el güey Que llega Güey ¿Qué estás preocupado? Yo creo No Pues es que Pues es que Mi papá Está bien enfermo Pero no te preocupes Igual y ni es tu papá Oye Hablando Hay cosas positivas Está el vendejo Aquel que Que necesitaba dinero Dice Hermano Dice No tengo dinero Háblame Por teléfono hermano Échame una llamada ¿Me vas a prestar? No Tampoco tengo Pero nos desahogamos Nos echamos la mano ¿No? Porque la verdad El dinero Como falta Y nunca sobra Y nunca es mucho Y nunca es mucho Y nunca es mucho Y haz como Hay gente que me cae gorda Que siempre está pidiendo Dinero prestado Maldita gente Que pide dinero prestado Perro de refugio No, no Que son papás Le voy a decir una cosa Pinche gente estúpida Que pide dinero prestado Creyendo que al otro Le sobra o no Lo necesita Si lo necesita Y no le sobra Gracias Ya se vayan Ya se vayan Ya se vayan Que atendió En directo Este pendejo Porque la verdad Te lo voy a decir Al aire ¿Para qué? No, que están chingadas La gente pide dinero La gente pide dinero Y no hermano O sea No pagan Está como el otro día Pierdes amigos Por el dinero Este me lo contó Este me lo contó Miguel Campos El hermano de Jorge Campos Que son una cagada Los dos penderos Y entonces Llegó Miguel Campos Dice Güey Te tengo una anécdota De aquí De plan de los amantes De acá del pueblo Dice que llegó un bate Y dijo Chento Préstame dinero Chento Chento Que la puta madre Préstame dinero Dice Puta Ni se precian Te estás imputando Que bonito Ahora cuando te vayas a cobrar Hijo de tu chingada madre No mames Pues me va a ir peor Y había un jujotito ¿No? Que le había prestado Un dinero Ajuntado al Fidel Allí era el pueblo Y Fidel no le quería pagar Y no le quería Le valía madre a Fidel Y llegaba el jujotito Fidel Págame el dinero Fidel Que te preste Fidel el dinero Y Fidel Pinche costeño Al fin ¿No te voy a pagar? ¿Qué te voy a pagar? Tengo dinero No te voy a pagar Como quieras Pendejo No te voy a pagar Déjalo No niego Pago de dónde No te voy a pagar Fidel Págame Fidel Fidel Págame el dinero Te lo preste Buena onda Fidel Mira Mira Fidel Iba hasta cuatro veces A mi casa Para pedir Y en buena onda Fidel Págame No te voy a pagar No te voy a pagar No te pago No te pago No te pago Pasaron dos meses Y le cobraba diario Y hasta que El gay Ya O sea Lo dio por perdido Y ya sin ver Que se encontraba Fidel Ya no le cobraba Ya nada más le decía Fidel Aconcojate Ya no quiero que me pagues Con verte a concojado Me conformo Hijo de tu chica Madre Porque te viene Vaniendo madre Ya con que Ya por lo menos Aconcojate Ay manito Y con eso Me doy por bien Servir Algo de arrepentimiento Hijo de Hay pinches cínicos Fíjate Los cínicos Pinches cínicos Están los güeyes norteños Sombreros Y él dice Oye compadre Si le digo que me acosté Con su mujer Quedamos como amigos No pues que pasó Todos quedamos como enemigos No pues tampoco Todos como quedamos Pues quedamos a mano Compadre Es que hermano Dice el maestro Martín Urieta Al que le mando Un abrazo Y un beso Desde estos lares De acá De elegir Al maestro Martín Urieta Que ese es un showsazo Un día deberíamos de invitar Vamos a traer a Martín Urieta Porque se saben los chistes El viejo se saben los chistes Es una pinche joya De verdad Luego llega ya A mi casa A tu casa Y le digo Maestro ¿Quieres una cerveza? Y me dice Ya la quisiera estar meando Ya te tardaste No, no Pero el maestro Martín Urieta Se sabe Pero me iba a contar Uno que ya no me acuerdo Ah, ah Ahorita que dijo Aquí el refresco De cola De cuatro litros Este Que quedamos como amigos Como enemigos El maestro Martín Urieta Tiene una frase Que me gusta mucho Hermano mío Es mejor compartir Un filete Que tragarse Solo los pellejos Compartan al filete Hay vatos Que cuidan a la vieja Tanto Si la tienes que cuidar Tanto Todavía no es tu mujer Decía el maestro Cabral Por favor Señores Compartan la chuleta Dale un Caco al hambriento Bebé Hasta dijo Dijo el maestro Dar de comer al hambriento Si, bebé al sediento Y, ¿cómo era? Bebé al Darle de comer Al De bebé al sediento Y de comer al comiento Por ahí está lo que es La idea es esa Mi querido Chapulín Es que la verdad Yo no iba Yo a la escuela Yo a la iglesia Iba a dormir Porque se a ver Me chingó en la iglesia Sí Y al ritmo Del Cuántico del padre Depende Depende Porque yo una vez Ahí en la banquita Estaba desvelado Me llevan a la iglesia Me fui a las bancas De hasta atrás Me acosté Dije Mientras no Que está el padre Arrollando ahí Y llega una señora Y me dice Aquí no se puede dormir Y yo Me acomodo Y viene la señora Aquí no se puede dormir Y a la tercera Que aquí no se puede dormir Le digo Sí se puede Pero usted está Chingue 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 Ahorita que dijo Lo de la señora En la iglesia Me acordé De la señora Aquella Muy Mamonzona Que llevaba su perro ¿No? El fifí Y de repente Llegó un cabrón así Como tú también Desvelador A eso pensé que gordo No, no Pues Por ahí andaba La onda también Y se andaba Reventando Unas pinches Penorrones Pero de aquellos Que te salen Lágrimas de los ojos Y la señora Estaba rezando De repente Aquel se aventó Uno Pa Pa Y el perro Estaba al lado La señora La señora Fifi Ay Fifi Y en vez la señora Padre nuestro Que estás en el cielo Y el vato Se echó a otro Y como Total Está echando la culpa El perro El perro No chingues Y se lo vuelve A fumar La señora Padre ¿No? Que estás De no Dijo Fifi 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 Hasta Para acá Te va a cagar Ese cabrón Oye Necesitamos Las redes sociales De cada uno De ustedes Como el meme Ahí está Oye Adrián Camacho Con la letra Adrián Camacho En Facebook Twitter Y Instagram ¿Cómo fue esa mamada? A ver otra vez Adrián Camacho Adrián Espacio O tú No, no Todo junto Es que no me ve Estoy todo junto Así eres Todo junto Adrián Camacho Con K Adrián Camacho De kilos De un chingo De kilos Está como Adrián Como decía La F Mérida Se empieza con F F Mérida No mames Y tú Yo estoy como Eljajajairo En todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram Tinder Todas No manches Ahí sí te dejan entrar No hay racismo En las redes sociales Por eso Los pincineros Están ahí La verdad Y nosotros Y nosotros Pues ya nos vamos Amigos Díganle a la gente Por favor Oye Nos vamos El próximo martes Por favor Escúchenos aquí Por favor Ya tienen donde pasarla bien Ya no le busquen Los martes A las 8 de la noche Estamos aquí Por telegir Su gente En el JJ Lo que queda De este pedazo El chaparro Y el costeño Acá nos vemos Familia Gracias A ver Gracias Hasta luego 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 Hasta luego